Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de Naruto Blazing, vamos a darle caña a las novedades De nuevo me veo obligado a pedir perdón por la actividad de los últimos días, por básicamente los vídeos no subidos, por toda la información que no he traído Análisis de Sakura, análisis de Hitachi, análisis de un montón de personajes, vídeos de sumos que tenía que haber subido Soy un desastre, de verdad, pido perdón, pero son cosas personales así que espero que lo entendáis Así que nada, vamos al lío tal y como he dicho en el vídeo de Grand Cross, posiblemente suba un vídeo hablando sobre mi situación personal Básicamente para desagabarme, pero posiblemente tampoco lo haga, o sea que no lo sé Sin más, intentemos devolver la normalidad a todo esto En fin, vamos a hablar de las novedades desde Japón, ya se ha terminado la 5K League en la versión global No me preguntéis cuándo reparten las recompensas porque no lo sé, las repartirán en algún momento Y ha empezado ahora en la versión japonesa un nuevo Phantom Castle, no os preocupéis Lo tendremos la semana que viene en la versión global Pero tenemos una nueva mecánica en este Phantom Castle, la cual me ha hecho muy pero que muy feliz A la cual le vamos a echar un ojo el día de hoy porque mola un montonazo Sinceramente, últimamente estoy muy 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 contento con el Blazing Cada vez sacan cosas más interesantes, cada vez sacan cosas más innovadoras O por lo menos distintas, ya no digo que estos estén inventando la rueda o descubriendo el fuego Pero es que, gente, están haciendo cosas nuevas y yo personalmente lo agradezco Se acerca el aniversario, están intentando redirigir el juego hacia algo novedoso Hacia algo distinto, hacia algo que por lo menos a los jugadores que llevamos tantísimo tiempo Por lo menos medianamente nos sorprenda y realmente estoy muy pero que muy contento Hasta hace nada, o hace nada, realmente mejor dicho Tuvimos un pequeño cambio en el Phantom Castle Tuvimos un cambio en el cual las vidas del mismo dejarían de ser 3, sino que serían 5 Y aparte las vidas se resetearían cada 30 minutos en lugar de cada 1 hora Un cambio que realmente a mí me pilló bastante descolocado Porque aún me tengo que acostumbrar a todo este nuevo sistema de juego, por así decir Se llega muchísimo antes al piso 100 Y sobre todo teniendo en cuenta que en algunos Phantom Castle obviamente se pueden conseguir O puedes tener personajes boosteados Es decir, personajes que te aumentan la cantidad de puntos que puedes conseguir Actualmente Kabuto, y parece ser que esto se va a convertir en algo estándar a partir de ahora Kabuto, el personaje que se puede conseguir de la Emergency Mission Va a sernos útil y nos va a permitir farmear este evento de una forma más cómoda En el cual vamos a poder conseguir un total de 1,2 puntos más, supongo Que es lo mismo, correcto, 1,2 puntos más Que no es la gran cosa, gente, ya lo dije Realmente ha habido momentos en los cuales hemos tenido 1,5 puntos más E incluso 2 puntos más, si no recuerdo mal, con algún personaje de Summon Siempre dije que me molaba la idea de que algún personaje de Summon también estuviese boosteado Estilo, que ha salido un personaje de Summon hace nada Pues mira, este personaje de Summon te da el doble de puntos Y este personaje de Emergency Mission te da 1,5 Pero mira, esto es totalmente free to play friendly El personaje de Emergency Mission que ha salido hace una semana O no, sí, de hecho la semana pasada en global Va a estar boosteado para hacer Phantom Castle Y simplemente metiéndolo en vuestros equipos Vais a conseguir más puntitos y vais a llegar antes al piso 100 Así que a darle caña Pero no solo esto, lo último que han metido en el Phantom Castle Es que parece que están investigando un poquito más O por lo menos añadiendo algunas cositas más Entre ellas tenemos una nueva mecánica Enfrentamientos contra fantasmas Además de que en estos enfrentamientos contra fantasmas Vamos a poder conseguir tickets Como estáis viendo por ahí arriba en la interfaz Justo al lado de Kakashi Parece que tenemos 0 de 2 tickets de dorados Por así decir Y 0 de 4 tickets platitas Exactamente no sé esto en qué se va a basar O cuál va a ser la temática de esta forma de conseguir tickets Etcétera, etcétera, etcétera Pero al parecer vamos a poder gastar estos tickets Para conseguir personajes de Phantom Castle Esto me ha llamado la atención Dado que por lo menos yo que llevo jugando muchísimo tiempo Hay muchos personajes de Phantom Castle Que, bueno, muchos que no me sirven Otros que, muchos que ya tengo full dupes Algunos que me faltan algún dupe Pero no deja de ser algo totalmente situacional, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo necesito un dupe de este, de este y de este Pero como siempre Lo que llevo diciendo desde hace un montón de tiempo Para jugadores nuevos esto viene increíblemente bien ¿Por qué? Porque el Phantom Castle es un modo de juego cíclico Que por lo menos al menos solemos tener una vez al mes En el cual podemos conseguir personajes Un personaje nuevo En este caso Kurenai Que no habíamos hablado de ella Pero aquí la tenemos Al final la Certe es Kurenai Y es preciosa No Donalai O sea, es una auténtica preciosa idea de carta Y aparte de eso también podemos conseguir Personajes que han salido en el anterior Phantom Castle Que han sido el piso número 99 de anterior Phantom Castle Pero que salieron de, insisto Meses atrás, años atrás incluso Lo cual se agradece porque para los jugadores nuevos Hay algunos de ellos que pueden venir increíblemente bien Naruto Phantom Castle Naruto 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 Sexy Jutsu Intensify Realmente es el mejor de todo el Phantom Castle Pero hay algunos que otros que también están bastante bien Aquí en el particular podemos conseguir a Mu y a Ino Pero aparte, insisto A partir de ahora De vez en cuando Jugando al Phantom Castle Nos enfrentaremos contra fantasmas Que serían a priori Estos los fantasmas Que como estáis viendo son personajes que tenemos dentro del juego Pero que les han modificado el elemento En este caso son del elemento hard Sinceramente, insisto Me gustaría probar esta mecánica Pero hasta que no llegue a la versión global Pues obviamente no lo voy a jugar Pero al fin y al cabo me gustan muchísimo Una vez nos enfrentemos a estos enemigos A estos equipitos A priori deberíamos proseguir estas nuevas recompensas Nuevas recompensas que podríamos gastar En obviamente El nuevo banner En el cual pues podremos conseguir personajes de Phantom Castle A priori Insisto De nuevo Como siempre os he dicho No puedo hablaros en exceso de esto Porque al fin y al cabo Está en Kanjis Si me lo puedo imaginar Puedo pensar que todos los personajes que están por aquí Son personajes de Phantom Castle Pero quizá hay alguno más No lo sé Pero yo creo que sí Básicamente por dos razones Porque hay tres personajes de cinco estrellas Que serían los tres primeros personajes de Phantom Castle Que aparecieron Que fueron Sakura Hinata Y Haku Kimono Y todos los demás son personajes de seis estrellas Así que ya os digo Seguramente sean todos estos personajes de Phantom Castle También si clicamos por aquí Podremos ver esta nueva noticia En la cual nos explicarían Cómo funcionaría esto Realmente esto he estado chequeándolo un poquito antes Intentando traducirlo de la forma más Cutre posible Al fin y al cabo Porque no deja de ser una traducción bastante mediocre Pero tal y como he leído por aquí Pues parece ser que insisto Cada X partidas O de vez en cuando Tendremos un Rare Map Un encuentrami... Un encuentrami... Madre mía Un enfrentamiento aleatorio En el cual nos enfrentaríamos con uno de los dos equipos Que hemos visto anteriormente Y una vez lo censamos Podríamos conseguir estos tickets Que estáis viendo por aquí Por ahí estáis viendo Que pone un 43 en el ticket No es nada más y nada menos Que este Phantom Castle Es el número 43 Entiendo que Bueno, a partir de ahora Tendríamos un ticket número 44 En el próximo... En el próximo Phantom Castle Y así sucesivamente O sea, no hay que darle más vueltas Así que nada Realmente no tengo mucho más que mencionar De las novedades de este... De esta actualización Aún no ha aparecido un nuevo banner de PvP Que aparecerá la semana que viene Mientras que sí que han metido Un banner de personajes de Konoha ¿Volverán a estar los personajes de Konoha Boosteados para la siguiente Fight Kagerik? ¿Quién sabe? Ya sabéis que yo soy muy partidario De que se hagan este tipo de cosas De que se boosteen Categorías Y no Elementos Porque le da muchísima más variedad al juego Pero al fin y al cabo Pues bueno Espero que vuelvan Dado que han metido un nuevo banner de Konoha En este banner hay cosas bastante interesantes Tenemos al Minato Que cuando reciba a Limit Drey Ya os digo yo Que va a estar rotísimo Al Naruto Que se sigue utilizando a día de hoy Y es top tier Me parece la carta más top tier del juego Para PvP Que sería este Naruto de aquí Y luego el resto de cartas Pues bueno El Kakashi me mola Me gustaría tenerlo No lo tengo La Hinata me mola Pero no la quiero tener Porque bueno A ver Me gustaría tenerlo obviamente Pero al igual que Kakashi Sí que lo probaría Yo creo que Hinata no la probaría Y luego estaría Sakura Que sigue siendo una buena carta Pero que a día de hoy Pues bueno Hay muchas alternativas mejores No es un banner al que tirar Ni muchísimo menos No creo que Si te falta Naruto quizá Puede ser Pero igualmente no No creo que sea un banner al que tirar Para que mentir Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido No me he pasado por la versión global Porque tengo una pequeña sorpresa Para vosotros No para mí Porque yo XB Pero bueno Tengo una pequeña sorpresa Que enseñaros en los próximos días Posiblemente Quizá mañana No lo sé Pero como siempre Agradezco muchísimo El apoyo de los vídeos No dudes en darle a like No dudes en suscribirte Es totalmente gratuito Y apoyas muchísimo el canal De verdad Lo agradezco muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!